Hola, bienvenidos a Noticino. En las noticias de hoy tenemos que el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon felicitó al Cuarteto para el Diálogo Nacional en Túnez por haber sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Por otra parte, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, reafirmó la importancia de la inversión para recuperar el crecimiento en la región, esto en Lima, Perú. Igualmente, acompañará al Secretario General durante su visita a este país y en las reuniones anuales 2015 del Grupo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Finalmente, hoy concluye la segunda reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo que se lleva a cabo en la Ciudad de México. Finalmente, nos complace anunciarles que la arena de cine, Cinepolis, se une al 70 aniversario de las Naciones Unidas proyectando un video sobre la historia de la ONU en sus diversas salas de cine en el Distrito Federal y también en el interior de la República. Recuerden visitarnos en nuestro sitio web cinu.mx y también en nuestras redes sociales como CINUM México. Eso es todo y que pasen buen fin de semana. ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.